¿Cómo están, tropa? Bienvenidos una vez más a Hollow Knight. Bueno, como pueden ver en el video anterior, en la parte pasada, me quedé en que al fin pude conseguir el ítem, que es la linternita que tengo aquí. ¿Ven esa bolita blanca chiquita? Esa es la linterna. Lo que me permite este... Esperen, es que hice unas modificaciones y las voy a cambiar. No las siento muy cómodas. Bueno, lo que me permite es este... Ver en la oscuridad, ¿no? Como cualquier linterna en cualquier parte del mundo. Eso me ayuda a acceder a zonas que antes eran completamente inaccesibles para nosotros. Y aprovechar esto a nuestro favor, descubriendo secretos o cualquier otra cosa que necesitemos. Y pues en este video principalmente yo creo que me voy a enfocar a explorar para ver qué ventajas encontramos. O a ver qué pasa. Montículo cristalizado. Mierda. Ya wey. Vale, esta es una zona de... Carajo. De plataforma. No debería ser complicado, pero pues... Apenas empecé a jugar, güey. O sea, tengo las manos completamente frías. Dos. Hijo de la mierda. Ok. Esos cristales que ponen, esos que vuelan son muy molestos, güey. A ver, ¿por aquí qué hay? Shit. Ok, ahí para curación. Realmente no me sirvió de nada, pero bueno. Bueno, me puse full vida, eso es importante. Uy. Ok, hay un gusanito de este lado. Por aquí, nada. Mierda, mierda. Trepando por aquí tenemos... Nada. Nada, nada, nada. ¿Sólo era esto, en serio? Solo el gusanito. Ah, no. Mira, aquí hay algo. Ok. Tenemos a... Este sujeto que... Hala. What the fuck? What the fuck, bro? Has consumido oscuridad descendiente. Ah, mejoré mi habilidad. Ya no recordaba que se podía hacer eso. Mejorar las habilidades. Entonces tenemos que mejorar también el... El resto de habilidades, ¿no? Ok. Vale, eso está muy bien. Este... Bueno, voy a ir a otra zona. En donde antes no podía acceder. ¿Dónde? ¿Dónde era? Ah, no sé. Voy a explorar. Ok, pasó algo que... No vieron. Pero resulta que justamente... Estaba explorando y me caí por un hoyo. Y llegué a esta zona. A esta zona en donde no tengo mapa. Y pues hay que ver. Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey. Sí, malditos. Tenemos esta parte que es muy... Desoladora. Está vacío. No hay enemigos. No hay nada. Ok, aquí está. Tres estatuas de los tres durmientes. Para proteger el receptáculo, los soñadores duermen. Monomon, la maestra. En sus archivos, rodeada de niebla. Lurien, el vigilante. En su torre, observando la ciudad. Erra, la bestia. En su guardia. Entre la profunda oscuridad, más allá del reino. A través de su devoción, Hallownest durará toda la eternidad. No, no creo, güey. Ubicaciones de soñadores, añadías al mapa. No avances más, pequeña sombra. ¿Qué le lleva a escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a este reino sagrado? Una llamada más allá de los sellos, del receptáculo o de la luz cautiva. ¿Se romperían los sellos? No, no se pueden deshacer. Pero el receptáculo se debilita. La plaga vuelve a aparecer. Hay que deshacerlos. Pero nuestros sellos permanecen. Nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de deshacerse. ¿Cómo? ¿Me están pidiendo que deshaga los sellos que ellos mismos están poniendo? ¿Sí, no? Desvanecete, pequeña sombra. Desvanecete y déjanos dormir en paz. Dejen dormir, güey. Ok. Estamos aquí en... En el cielo. Ahí vimos a una polilla. Una polilla de luz. Era la mismísima Radiance. ¡No! Lo tenía tan fácil y la cagué, güey. Imagínate si me ando muriendo con estos saltitos. ¿Qué va a pasar cuando me toca enfrentarme al sendero del dolor? Pues como su nombre lo indica. Me va a doler, güey. Escuchar. Vamos a escuchar. ¿Qué destino tan asiago? ¿Qué destino tan asiago tan impuesto? ¿Abandonarte en este espacio entre cuerpo y alma? ¿Aceptarías su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tomarás el arma ante ti y te abrirás paso a sablazos para escapar de este sueño triste y olvidado? Los sablazos, ¿no? Ok, acabamos de adquirir el aguijón onírico. Para cargar y cortar con el aguijón, corte el velo que separa el mundo onírico del real. ¡Guau! ¿Y aquí hay una aguijita? Ah, has vuelto. Te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos. Esas figuras, esos soñadores, usaron el poder que les quedaba y te arrastraron hasta este lugar oculto. Pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos. Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha amellado con el tiempo. Quizás juntos podamos restaurar su poder. Solo tienes que traerme esencia. Esencia. Los fragmentos valiosos de luz de los que están hechos los sueños. Recógela cuando la encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente, podremos hacer maravillas juntos. Sal al mundo portador. Casa la esencia que hay allí, que allí se encuentra. Reúne cien de esencia y vuelvo aquí. Te enseñaré más. Todavía te ha faltado. Ok, cien de esencia. ¿Qué haces hurgando por una mente polvoriente como la mía? Créeme, no hay nada de valor dentro. Pero sigue investigando el mundo con tu aguijón onírico. Se revelarán cosas ocultas. Ok, tenemos una nueva arma. Y podemos adquirir esencia. Estas esencias nos sirven para... Este, no recuerdo qué se hace o qué. No sé si me da talismanes o es para mejorar los aguijones o... La neta no sé, pero pues hay que recogerlo, ¿no? Me falta alguna, ¿no? Ok, ahí está. Aquí este se rompe, pero no tengo... No tengo maná. Vamos a recargar un poquito y regresamos a romper eso, ¿vale? Bueno, todo depende de que si me... Si me aparecen enemigos. O habrá algún... Algún estatua para recargar. Sí, aquí está. Vale, ya está. Ahora sí. A la madre, güey. Esta parte da miedo, güey. Me pegan de a dos. Cuidado que hay de los bichos que explotan. Aquí tenemos un ascensor, pero vamos primero a ver qué hay de este lado. Por aquí había estado, ¿no? Creo que por aquí ya había estado. Sí, sí, sí. Por aquí ya había estado. Entonces, tomamos el ascensor, ¿no? A ver dónde estoy, ¿ahí arriba o abajo? Ok, es hacia abajo. Ah, sí, mira. Ok, mira. Puedo llegar ahí a la torre del vigila. Del vigía. Vale. Ok, lo que voy a hacer primero es ir a por un objeto. Bueno, recogimos una llave. Y esa llave se usa para abrir un sitio de importancia. Que es a la que voy a ir en este momento, ¿vale? Ustedes no se preocupen. Habrá un pequeño corte. Ok, ya estoy aquí en el santuario de las almas. Según yo, tengo una llave para abrir esta puerta. Pues no, güey. Estoy loco. Estoy completamente desquiciado, cabrón. O sea, vine aquí en vano. Bueno, ni modo. A seguir explorando, pa. Ok, mira. Realmente no debería estar aquí. Pero, ni modo. Me han obligado a entrar. Bueno, aquí para quien no sepa. Antes de entrar a esta boss fight. Hay un pequeño truquito. Que rompes esta pared de arriba. Para subir. Rompes este candelabro. Y le va a caer a uno de los enemigos. Porque el boss que sigue es muy difícil. De hecho, les digo que no debería estar aquí. Porque para acceder a esta zona. Tendría que ya tener el doble salto. Cosa que no tengo, güey. Accedí aquí brincando sobre los enemigos. Y así llegando más alto. Pero, pues. La ruta no te dice que vayas por aquí. Sin embargo, pues. Aquí estamos. Vamos a intentarlo. Y. Que, pues. Que pinches nervios, ¿no, güey? Vamos a ver si lo logramos. Todos estos enemigos son los de los que tenemos que derrotar. Y lo complicado de estos no son el enemigo como tal. Sino que nos van a ir saliendo de dos en dos. Mierda. Bueno, también. Yo si estoy bien pinche a bot. Pues obviamente. Mierda, mierda, mierda. Fuck, 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 fuck. Tengo que curarme un poquito. Ok, uno muerto. No me curo. Este jefe fue el más difícil para mí, güey. En su momento, porque. Fuck. Pues porque se me dificulta mucho, güey. Y tengo que mantenerme cerca de ellos. Porque si no se ponen a rodar como imbéciles. Más imbécil yo, ¿no? Por no matarlos, pero. Pero con calma, con calma, güey. Con calma, con calma, perro. Con calma, pa. Con calma, papi. Con calma. Con calma, pinche perro. Fuck. Es que con calma, chinga. Ok, metemos a otro. Ok, estos son los últimos. Dejando estos. Fuck. Va a ser. Más sencillo. Va. Les digo, aquí para esta batalla ya tendría que tener el doble salto. Cosa que no tengo. Pero pues, se intenta, se intenta, güey. Se intenta. Perro, perro, perro. Perro, pinche perro. Ah, chinga. Perro, perro. Güey. Ok. Uno muerto. Vamos bien. Oh, shit. Falta otro. Falta otro, falta otro, güey. Falta otro, pinche perro. Voy a curarme. Este ha muerto uno. Fuck, fuck, fuck. Acércate, pinche perro. A ver si ya pude con los demás de dos en dos. Tú vas a estar fácil. Puedo estar fácil, amigo. Déjame. Curo. Ah, como chingados, no, pa. Como chingados, no, güey. Ala, a ver, estuvo intenso, güey. Bueno. Obviamente, creo que he mejorado mis habilidades con respecto a mi primera partida. Porque te juro que la primera vez que jugué Hollow Knight me tardé como cinco intentos, güey. Aquí tenemos un chingo de geo. Y un ítem que alcanzaríamos si tuviéramos el salto doble, pero, por suerte, tenemos... Ah, el truco del golpe. Así fue como llegué a esta zona, de hecho. Saltando así con los objetos. Es un buen truco, pero, pues, si no te sientes listo para enfrentar a los enemigos con cierta desventaja, pues, no lo hagas, obviamente. Por acá tenemos a... No puedes seguir vigilando. Ok, con el aguijón onírico podemos interactuar con todos los personajes, básicamente, muertos o vivos. Para entender qué están pensando. Shit. Jeje. Perdón, la cagué. Es que quería ver si había por aquí alguna puerta secreta. Ya ven que luego está aquí. Vamos a esperar a que suba este güey. Vamos a ir pegando para ver si de casualidad encontramos alguna puerta. Ok, al parecer, nada. Aquí tenemos un... Un mirador. En el que podemos apreciar la ciudad. No se ve gran cosa, pero bueno. Y tenemos aquí al primer durmiente. Y a un enemigo completamente aleatorio. Vamos a ver en qué sueña este bro. Ok, nos han transportado a este... Al mundo onírico otra vez. Y aquí tenemos al primero. Este es el vigilante. A la madre, lo tengo que matar, güey. Perdóname. Perdóname, güey. Perdóname, papá. Pero tú me lo pediste, güey. Tengo que absorber su poder. Perdóname. 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 Y tronamos el primer sello De modo Apertamos Ok Bueno fue Fue revelador Matamos ya a uno Nos quedan dos Vamos a viajar rápidamente con ellos Y ya estamos aquí Bueno para nuestro siguiente acto Vamos a Ir por estas zonas que antes no podíamos acceder Debido a que no teníamos el super dash Pero ahora si que podemos Y lo haremos Ah imbécil Esta zona antes era inaccesible para nosotros De hecho como pueden ver Esta Este completamente inexplorada Cuando nos sentemos en un banquito Obviamente se va a actualizar esta zona Porque ya le compramos el mapa A cornifer pero Pues toda esta zona no No sabíamos que era Hasta este momento Tenemos aquí unos gusanitos Bueno no son gusanitos Eran como unos Unas bolitas de infección Bolitas infecciosas Son como los Flood De Halo Shit Tenemos ahí Un escupidor Bastante fácil No nada más nos ponemos aquí Nos cuidamos de no Tragarnos este Alguno de esos proyectiles Y seguimos Aquí siguen estas bolitas Hay que matarlas Shit A ver hay uno ahí pero Arriba La verdad es que se lo voy a ignorar Porque no tengo manera de matarlo Fuck Listo Mucha Mucha infección Por aquí No mames Wey Che metralla Que trae Ok Por aquí Tenemos un camino Hacia arriba Y Más esto No No ya había pasado por aquí Bueno Recuerden que hay un camino Hacia abajo Quitamos aquí unos Fantasmitos Me gustaría encontrar un banquito O algo para actualizar el mapa Y ver que caminos me estoy dejando Por ahora esta es una Parece completamente Inhospita Ah Ya sé que jefe Nos vamos a encontrar Uno de mis conceptos favoritos El receptáculo El receptáculo roto es uno de mis jefes favoritos En cuanto a concepto Porque pues su historia es triste No como pues básicamente la de todos los Hollow Knight fallidos Estas vasijas que se supone que no debían tener sentimientos para que no fueran posible pues infectarse por la plaga de Radiance Pues al final Pues al final si Pues al final si desarrollaron ciertos sentimientos hacia Hacia sus Hacia las personas Los insectos que tenían cerca Y pues eso los llevó a Al final sucumbir a la infección Este jefe No es tan complicado Lo malo es que Hace Hacen spam de De muchas cosas O sea no te deja Curarte como Como se debería ¿No? Complicado Pero no No imposible La verdad es que Por este punto en el que vamos Ya se me hace sencillito Y todo bien Vamos a acceder a esta nueva zona Hasta ahorita creo que ningún jefe Me ha derrotado ¿No? Bueno si las Mantis Me mataron dos veces Creo que ha sido el único jefe Con el que he tenido que repetir la batalla El resto Los he matado a la primera Ok aquí tenemos Bien 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 Al fin El salto doble A las de monarca No pues si ya Ya nos estamos acercando mucho más A lo que sería el final Bueno no no Falta mucho Yo creo que voy Un poco menos de la mitad Ok Ya con el salto doble Ya puedo acceder a zonas Que antes No podía Obviamente Y a ver Vamos a ver En que sueña El señor receptáculo Otra vez nos vamos Al mundo onírico Al mundo onírico De nuestro hermano El receptáculo roto Lleno de A la verdad A la verdad ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es su versión mejorada Wey No a este wey Si no lo voy a poder matar No en mi situación actual Si 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 wey Este wey ya está Mucho más perro No wey Yo Aquí diciendo que no Que A la vera Bueno al menos No me quito el alma Ok vamos a Poner un marcador Aquí Para Decir que tengo que volver Tengo que volver Cuando Este lo suficientemente fuerte Para matar a A su versión onírica La mayoría de jefes Tienen una versión onírica Y el receptáculo roto No es la excepción ¿Qué tienen? Tienen pues Más velocidad Ups Estoy bajando Porque Como les dije Según yo Deje un camino Inexplorado Por abajo Entonces quiero Quiero explorar bien Esta zona Por aquí será Ah ok Si creo que Si era aquí Llave simple Llave simple Esa llave Para que me servirá Wey Será ahora si la llave De Del lugar a donde quería ir Que no pude ir Ups Wey Wey Pinches molestos Wey Ok Creo que ahora si Ya era todo ¿No? Voy a volver al banquito Ya en el banquito Vamos a ver Si realmente Exploramos Toda esta zona O hay Algo que nos dejamos Atrás Todo bien Todo bien Ok Y aquí Como Pretenden Que suba Como carajos Voy a subir aquí No puedo ¿Será brincando? Ok Me parece que si puede ser así Pero Ups Bueno Supongo que no No es la manera ¿Verdad? Pero Sé que encontrar otro camino Lo voy a encontrar Para ahorrarles Ustedes Este Bastidio Ok Ok Me parece que ya encontré El camino de esta De esta zona La salida Creo que Si mira Si mira Justamente Vale Ahí es en donde Estaba intentando saltar Pero pues ya no es necesario Ya puedo acceder a esta zona Con el doble salto Y pues vamos a seguir Por aquí Explorando A ver que hay ¿No? Uy Ah ¿Vieron ese parkour? No mames Si viste ese parkour Improvisado Tienes que Suscribirte A ver si estoy grabando Falta que no Ahí está Ok Otro fantasmito Ay Y un gusanito Ok Todo bien Todo bien Por acá arriba Ya no dejé nada A ver Por esta zona No había nada más Que el gusanito Y geo Geo Ok Hora de regresar Vale Vamos a ver Si toda esa zona Completamente Explorada Ahora Lo único Que me falta Es Pues seguir Explorando Yo creo que Va a ser Por el nido Profundo Pero bueno Eso va a ser En el próximo capítulo Porque Ahora lo voy a dejar aquí Creo que este video No va a durar mucho Pero Aunque no parezca Hicimos Grandes cosas Bastante avance Entonces este Yo creo que Por esta ocasión Tenemos Muchas gracias Por estar aquí Una vez más Como siempre Apoyándome Todos sus comentarios De verdad Que los leo Aunque son poquitos Pero los leo Yo creo que por eso Los leo Pero no importa O sea Yo siempre me voy a sentir bien De ver ahí Sus notificaciones De que me escriben algo O O me preguntan algo Vale Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Amigos Adiós 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 Adiós